Bueno, los mercados amanecen prácticamente laterales, tal vez un poco en positivo. El día de hoy veremos las más importantes noticias que han salido en la bolsa de valores. Vamos a ver el tema de dividendos, el tema de los ETFs, de qué acciones están a buen precio aún y sobre qué deberíamos hacer. Esperar a una corrección un poco más fuerte o ir incrementando posiciones poco a poco que se llama escalonar. Así que si te interesa todo eso, quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! Bueno, vamos directo al asunto. El SP500 está un poco en verde, en 0.26% y el Nasdaq está en 0.20% en positivo. Vamos a ver cómo se mueve en unos 5 minutos a que abra el mercado. Vamos a ver cómo va la situación. Atención, esto es muy importante. Sony se desploma en bolsa. Las acciones de Sony se desploman 12% después del plan de unión de Microsoft y Activision Blizzard en 68.7 mil millones. Los inversores temen que la adquisición anunciada de Activision por parte de Microsoft traiga más competencia a la división PlayStation de Sony y elimine juegos clave de la plataforma del gigante japonés. Los juegos clave de Activision Blizzard, por ejemplo, si no lo sabes, como Call of Duty, podrían ayudar a impulsar el servicio de suscripción Xbox Game Pass de Microsoft. Un analista dijo que el mercado reaccionó de forma exagerada, entre comillas, con la caída de las acciones del 12% y que Sony continuará lanzando juegos de gran éxito debido a sus inversiones en estudios de videojuegos. Una reacción exagerada, se preguntan. Sony ha estado invirtiendo mucho en contenidos exclusivos propios durante algunos años, lo que le ha permitido traer juegos exitosos exclusivos como Spider-Man y The Last of Us a PlayStation. Mientras tanto, ha estado invirtiendo en realidad virtual y en este mes presentó sus auriculares de segunda generación llamados PlayStation VR2. Sony continuará lanzando éxitos de taquilla. No puede haber dudas al respecto, dijo Toto. Es importante, siempre que hay competencia, bueno, por ejemplo, Microsoft sigue cayendo un poco. Vamos a ver cómo amanece el día de hoy. Y Blizzard se disparó en bolsa casi un 30%, luego cayó a un 25% aproximadamente. Entonces, eso tienes que tener muy en cuenta. ¿Cómo puedes saber si alguien va a comprar una compañía? No lo puedes saber. Es por eso que lo único a lo que nos podemos aferrar nosotros es a un buen análisis técnico y en especial a un buen análisis fundamental para una compañía buena. Blizzard, Nintendo, Sony son compañías estables y muy buenas. Es por eso que tienes que diversificar incluso en el sector. Si tú tienes Nintendo, sería buena idea, por ejemplo, que está cotizando en Japón, tener una de Estados Unidos. Por ejemplo, podrías tener Blizzard y tuvieras revalorizado. Podrías tener Sony también, pero chocaría un poco con Nintendo. Entonces, en el tema de Asia, entonces tendrías que ir ya a la parte de Estados Unidos. Es importante por eso diversificar también por países, no solo por empresas. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años cotiza en el territorio positivo por primera vez desde mayo del 2019. Vamos a ver acciones. Las acciones están listas para rebotar después de ganancias mejores de las esperadas. Los futuros del Down suben 100 puntos. Inglaterra busca facilitar las reglas de COVID mientras Europa está envuelta en el Omicron. Y Morgan Stanley erige 5 nuevas acciones para comprar en Asia y América Latina, pero este es contenido pro. Aquí está el tema de Microsoft que va a comprar Activision Blizzard. Prácticamente ya lo ha comprado, es un tema cerrado ahí. Vamos a ver qué de nuevo hay en las criptomonedas. El masivo movimiento del metaverso de Microsoft compra de Activision Blizzard por 69 millones. También afecta al mercado de criptomonedas. Los ciudadanos georgianos tienen que jurar que dejarán de minar criptomonedas. Los residentes de Georgia al parecer han sido obligados a hacer un juramento sagrado de que no minarán criptomonedas. El precio del Bitcoin saldrá reforzado tras la caída de las acciones entre un 10 y un 20% dice un analista de Bloomberg. Eso es importante también ver lo que dicen los analistas. Vamos a ver cómo está el mercado. Ya abrió el mercado, pero lo primero que quiero ver, como siempre, son las criptomonedas. El Bitcoin sigue en soporte en 42.000. No se mueve, está prácticamente lateral. Ada Cardano haciendo su correspondiente corrección después de ese rally alcista que ha tenido. Vamos a ver sus gráficas rápidamente. Está un poco lento mi internet. Cuando te puedes dar cuenta, sigue lateral el Bitcoin. Acá, sigue lateral, moviéndose entre 43, 41, 42. Actualmente, como te dije, para iniciar posiciones está correcta. Ada Cardano haciendo su retroceso, como puedes darte cuenta. Su correspondiente retroceso. Y está rebotando prácticamente aquí. Estaba en 1.35, ahora está en 1.40. Está tratando de rebotar ahí, de no bajar tanto. Sigue a buen precio Ada Cardano para iniciar posiciones, pero está rebotando en su tendencia bajista. Tienen que tener cuidado. Como puedes ver, su tendencia bajista la está respetando totalmente. Eso lo podemos ver aquí rápidamente. Si es que se ha guardado acá en Ada Cardano, nos venimos a Yahoo Finance, que generalmente se guarda. Está bajando y vamos a ver si se han guardado las líneas que hemos hecho. En efecto, como puedes ver, la línea que hemos hecho hace uno o dos días, la está respetando. Es por eso que se hacen estas líneas. No es bonito verlo. No es simplemente para que digas, qué lindo se ve. Mira, es justamente para esto, para ver que está rebotando en su tendencia bajista Ada Cardano. Tendría que bajar aquí y se está acercando la tensión a la media móvil de 50. Entonces, aproximadamente por 1.35, 1.38, vamos a ver si se da un impulso con el soporte de su media móvil y puede al fin romper esta tendencia bajista. Recuerda, no simplemente que la rompa como lo rompió aquí, por ejemplo, en 1.61, como te puedes dar cuenta, justamente aquí. No es necesariamente que la ha roto. Puede ver una vela muy fuerte como esta, por ejemplo. Mira esta vela de aquí y deja su cola. Entonces, eso es importante. Puede venir aquí y dejar su cola y seguir en su tendencia bajista. Entonces, es importante que tengan cuidado en ese aspecto. Vamos a ver las acciones ya directamente. Nos venimos, Ethereum igual está exactamente igual que Bitcoin, pero con menos soportes. Está a buen precio para iniciar posiciones. Vamos a las de seguimiento. El SP500 subiendo, Carnival está cayendo. Se está acercando a 20. Vamos a revisarla de manera rápida. Veamos, veamos, veamos. Carnival, Carnival. Está un poco arriba, pero bueno. Tengo una tendencia, pequeña tendencia alcista. Y se puede recuperar hasta aproximadamente unos 45, 40. Entonces, tendría 100% de revalorización. Pero, ¿cuánto va a tardar? Esa es la gran pregunta. Y tiene una tendencia bajista. Y está rebotando en la tendencia bajista parecido a Cardano, pero en 4 puntos. Entonces, debes tener cuidado, diversificar mucho. Si quieres meterle 100 dólares a Carnival, meterle 50. Y luego en un buen soporte. JP Morgan sigue cayendo. Increíble. 149. Por debajo de 150 me parece un buen precio. Está en un soporte. Atención con JP Morgan para darle un poco de estabilidad a tu portafolio. Está a muy buen precio JP Morgan. Como te puedes dar cuenta, está queriendo rebotar ahí. Entonces, atención a JP Morgan. Visa no la tocaría por debajo. Por debajo de 210 le añadiría un poco de posición. Pero a largo plazo Visa. Y especialmente por el tema del mundial que solo se utiliza Visa. En la mayoría de los casos. Y se viene. Tiene una tendencia bajista también. Hay que tener cuidado con eso. Pero por debajo de 200 es para añadirle con los ojos cerrados a Visa. Pero no está a mal precio. Su máximo está en 250. No está a mal precio. Podrías tener una revalorización de un 15% en una empresa sólida como Visa. En la cual no tendrías ningún problema en escalonar tus posiciones. Si es que cae. Shopify subiendo 3%. Sigue a buen precio. Y está rebotando en su soporte. Vamos a venir aquí. Wow. Has visto ese bote tan fuerte. Como te dije. Está rebotando en su soporte. Tal cual. Es por eso que es importante ver este tipo de soportes. Lo puede pasar. Y el día más retito sale alguna noticia de la inflación. La FED, etc. Y cae y se va a los 900. Aproximadamente. Sí. Puede pasar. Pero es un muy buen punto de entrada para Shopify actualmente. Recuerda. Yo te puedo decir que es buen punto de entrada. Pero tú tienes que hacer tus propios análisis fundamentales, técnicos, de la directiva, perspectivas. Hasta cuál es el punto que aguantarías. Esa posición si es que cae. Si es que sube. Vas a ir a largo plazo. Escalonarías sin miedo. Todo eso tienes que ver por tu cuenta. Por favor. JD.com. Y todas están. Alibaba. Siguen el limbo. Tencent está a buen precio para iniciar posiciones. Pero por debajo de 450 es un increíble precio. JD por debajo de 250. 255. Es igual para añadirle con los ojos cerrados. No tan ojos cerrados. Un ojo abierto. Porque es una acción china. Entonces debes tener cuidado. 150 en Walt Disney. Igual está. Para iniciar posiciones. Con el tema de Disney Plus. Y el tema de que no va a ir a ningún lado las películas. Y tampoco los parques de diversiones. Como te dije aquí. Mira. Ha caído desde su máximo que estaba en 200. 150 hasta aproximadamente. Una revalorización. Podrías tener del 25%. 20%. Y escalonar Disney. No habría ningún problema con eso. A pesar de que. Con la pandemia. En el 2020. Si habría problemas. Si había problemas. Por el tema de que. Los parques de diversiones solamente. No había todavía. No se había lanzado Disney Plus. Era una idea. Pero ahora con las películas y todo. Pues. No hay ningún problema. Como te dije. En los anteriores videos. El ETF. De Brasil. Rebotó. Tal cual rebotó. Y yo te lo dije. Te dije que por menos de 27. Que estaba en un soporte. Y estaba a buen precio. Mira lo que hizo el ETF de Brasil. Pum. Para arriba. Es por eso que es importante. Cuando un soporte es muy fuerte. Como este. Uno. Tal vez dos. Tres puntos. Es importante. Si te interesa el ETF de Brasil. Por ejemplo. Está a buen precio. Puede estar rebotando. Vamos a ver su tendencia bajista. Parece que ha roto su tendencia bajista. Entonces. Es un increíble punto de entrada. Depende de ti. Si te gusta invertir en el fondo. O te gusta cuando rompen su tendencia bajista. Es importante. Eso también. Cuando está en tendencia alcista. En el soporte de su tendencia alcista. Es importante invertir. Y cuando está en el soporte. Perdón. En el techo de su tendencia bajista. Tienes que ver si lo rompe. Si lo rompe. Hay personas que les encanta entrar ahí. Y hay otras personas como a mí. Que me gusta entrar aquí. Esperando que rompa. Y si cae más. Pues aumentarle dinero. Pero eso solo por mi modelo de inversión. Que es a largo plazo. Atención a eso. Por favor. Vamos a revisar si se está grabando. Todo está correcto. Airbnb subiendo. Por debajo de 250. 260. Para iniciar posiciones especulativas totales. Porque no sabes que va a pasar. Otra variante. Etcétera. Si. Podrías iniciar posiciones en Airbnb. Pero. Yo no. Yo no inicio posiciones en Airbnb. Porque las especulativas. Ya tengo Corsaír. Activision Blizzard. Lateral total. El QQQ. El Nasdaq. Subiendo 6. 0.64%. Vamos a ver. Un momento. El Nasdaq. Y el SP500. Sus ETFs. Denme dos segundos. Vamos a cerrar. El de Brasil. Y vamos a ver. Las estadísticas. Y el gráfico del SP500. Como te puedes dar cuenta. Está en un soporte. Y está queriendo rebotar ahí. Está a buen precio. Para iniciar a un ETF. Si inviertes en este ETF. Recuerda. Estarías invirtiendo en 100. De las empresas. Más grandes. Del Nasdaq. De tecnología. Y si inviertes en el SP500. Como su nombre lo dice. 500 de las mejores empresas. De Estados Unidos. ¿Cuál es mejor Luis? Depende de ti. El Nasdaq. Tiene mejor rendimiento. Tiene mayor riesgo. Porque es de tecnología. Ha subido más. Por eso. El SP500. Es un poquito más conservador. También tiene empresas. Que están dentro de. El Nasdaq. Pero esto es básicamente. De tecnología. Y esto es tecnología. Un poco de. Industrial. Absolutamente todo. Básicamente. Estarías invirtiendo. En la economía de Estados Unidos. Así de sencillo. El SP500. Es la economía. Básicamente. De Estados Unidos. Si Estados Unidos. Se va al tacho. El SP500. Con él de la mano. Vamos a ver. Cómo están. Las empresas. Aquí. De. Laterales. Están. Las. Nintendo. Oh. Me estaba olvidando. Vamos a ver cómo amaneció Sony. Sony cayendo 3%. No estaba en precio. Para nada. Oh. Sí. Interesante. Y es que yo la agarré. Por noventa y tantos. Aquí. Y luego la vendí. Cuando subió aquí. A 116. Ahora está en 111. Y tiene un soporte pequeño. Aquí. Que lo está queriendo sobrepasar. Y luego. Sería 105. De hecho. Está a buen precio. Como te puedes dar cuenta. Tiene un soporte aquí. 2. 3. 4. 5 puntos. Aquí. En menos de 110. Me parece un increíble precio. Le voy a añadir posiciones. Sony me parece. Una muy buena compañía. Ha subido mucho. Pero cuando te puedes dar cuenta. Tiene una tendencia brutal. Así está aquí. Y está rebotando ahí. Justamente. Entonces. A considerar Sony. Sus finanzas son interesantes. Vamos a echarle. Un vistazo rápido. Bueno. Aquí estamos. Vamos a compararla. Miren. Ha roto su canal alcista. De corto plazo. Pero el de largo plazo. Como ya vimos. No. No lo ha roto. Entonces está aquí. Básicamente. Tratando de aguantar este soporte. O este de acá. No tiene deuda. Puede pagar sus deudas. Excepto su current radio. Está decente. Sus deudas están correctas. Recuerda. Esta no es solo una empresa de videojuegos. También tiene varias cosas más de tecnología. Televisores. Tecnología para el hogar. Etcétera. Profit margin. De aproximadamente 9.5%. Un PER de 18. Está correcto. Y un price to sales. De 1.77. Y el precio en libros. De 2.32. Roda Roderoy. Correcto. Es una empresa básicamente. Muy segura. Muy interesante. Para añadirle posiciones de a poco. Y luego por debajo de 100. Para hacerle tu reentrada. Vamos a compararla con Electronic Arts. Tiene mejores finanzas a largo plazo. Pero a corto plazo no. Tiene un mejor profit margin. De 12. No. Mucho mejor. Tiene un PER de 49. Atención a eso. Price to sales. De 6. Aproximadamente. Y precio en libros. De 4.86. ¿Por qué no la comparo con Blizzard? Porque Blizzard subió muchísimo. Entonces no creo que sea buena idea entrar en este momento. Microsoft tiene un profit margin de 38. Un PER de 33. Que está justito. Justito para lo que siempre ha estado. Y no tiene que. Bueno. Deuda justita. Puede pagar todas sus deudas sin ningún problema. Según el price to sales y el precio en libros. Está un poquito sobrevalorada aún en Microsoft. A pesar de las caídas. Imagínate si no hubiera caído. Y un profit margin de 38. Y paga un pequeñito. Dividiendo de 0.82. Entonces. Bueno. Microsoft. Para añadirle escalonar hasta que llegue a los 100. Y Sony. Para añadirle de a poquito. Con cuidado. Mira. Está rebotando perfectamente. En su tendencia alcista aquí. La tendencia alcista de largo plazo. Entonces. Atención a eso. Si quieres añadirle posiciones a Sony. Sería un momento idóneo. Para. Idóneo. Perdón. Para añadirle posiciones a Sony. PayPal. Está rebotando en su tendencia. Mira. Está en negativo. Activision Blizzard. Es obvio. Va a caer un 5%. Tal vez. Depende. Y Activision Blizzard. Está aguantando titánicamente. Este soporte de aquí. De 173. Pero titánicamente. Para añadirle posiciones. PayPal. Está a muy buen precio. Vamos a revisarla. De manera rápida. Los analistas. Esperan. Que esté en 264. Para los siguientes años. Y nos venimos aquí a Finbis. Y venimos aquí a PayPal. Y como podemos ver. En PayPal Holdings. En Finbis. Tiene un par de 42. Está justito. Justito. Bueno. El precio en libros de 8. El price to sales en 8. El precio en libros de 9. Está justito. Un poco sobrevalorado. Aún con las caídas. Imagínate sin las caídas. Igual que Microsoft. Tiene deuda justa. No habría ningún problema para pagar sus deudas. Un profit margin de 20. Y está cayendo. Pero increíblemente. Mira la diferencia con Square. Vamos a verla. Square tiene un par de 136. Un profit margin de 3. Deuda. Tiene deuda. Está un poco más endeudada. Que PayPal. Price to sales de 3. El precio en libros de 20. Entonces me parece mucho mejor. Empresa. PayPal a largo plazo. Tal vez me puede equivocar. PayPal se vaya. Y Square. Pero. Actualmente. Yo pienso eso. Nvidia subiendo. Vamos a ver. Cómo está la situación en Nvidia. Netflix sigue a buen precio. Adobe igual. Está a buen precio. Cuando ves verde. No quiere decir que esté a mal precio. Ya te lo he comentado. En anteriores videos. No. Que no te pase. Lo que pasó con Nvidia. Lo que pasó con Apple. Lo que pasó con Tesla. Que tú esperas. Un día rojo. Tú dices. Está un poco. Ha subido 1%. El día de hoy. Voy a esperar a las caídas. Del 3%. Del 2%. Del 4%. Y ahí compro. Y qué pasa. Si hoy sube 1%. Mañana sube 3. Van 4. Mañana sube otros 3. Van 7. 7% arriba. Y luego. Hay un crash. Y baja 3%. La has agarrado 4%. 7 menos 3. 4%. Más cara. Que si hubieras invertido en ese pequeño. 1% arriba. Y a pesar de que estaba a buen precio. Tú no te animaste por querer esperar una caída. Y hay un rally alcista. Y buenas noticias. Y nunca puedes entrar a compañías que te interesaba tener a largo plazo. Eso solo aplica cuando la empresa es a largo plazo. Y no te importa escalonar esa empresa. Es por eso que mi modelo me encanta de inversión. Como puedes ver aquí. Está en una tendencia bajista. Hay que tener cuidado con eso. Con Nvidia. A pesar de que esté rebotando aquí. En 260 aproximadamente. Buen precio para entrar. Lo mismo que Netflix. Como puedes ver está en básicamente todo. Aquí hombro, cabeza, hombro y cayó. Entonces está a muy buen precio. Para iniciar posiciones en Netflix. Sería mucho mejor por debajo de 500. Pero bueno. Está justito, justito. Para iniciar posiciones si te gusta esa empresa. Lo mismo que Adobe Premiere. Ha caído muchísimo. Y actualmente se está consolidando en aproximadamente 500. Hay que tener eso en cuenta. Luego Intel no está a buen precio. Intel para corto o mediano plazo. Pero para largo, bueno. No, no está a buen precio. Por debajo de 50 me parece un buen precio en Intel. Y ahora sí. Microsoft subiendo. Como era de esperarse por el tema de Blizzard. Y Tesla. Y todas las demás en laterales. Vamos a ver todas las fans. Porque yo sé que les interesa. Microsoft. Primero Microsoft. Venimos aquí. Como te puedes dar cuenta. Rebotando perfectamente en su soporte. Lleva 3% arriba. Me parece una empresa. Pero de 10 Microsoft. Para añadirle posiciones como loco. Y se está metiendo al metaverso. Entonces. Muy importante. Y al tema de los videojuegos. A todo. Entonces. Para iniciar posiciones. Sigue a buen precio. Que no te pase. Por favor. Por tonterías de. Ay no. Ha subido 3%. No quiero por 311. Luego en 340. Están comprando. Cuando están máximos históricos. Si cae por debajo de 300. Yo le voy a añadir posiciones. Si cae cerca de 285. Otra vez. Le voy a añadir posiciones. Si se acerca a los 260. 270 aproximadamente. Otra vez. Le voy a añadir posiciones. Si se acerca a los 250. Otra vez. Si se acerca. Y me entiendes. La idea con Microsoft. Lo mismo haría con las otras empresas. Por ejemplo. Con Facebook. 320. Menos de 320. Me parece un buen precio. Para iniciar posiciones. Este es mucho más volátil. Que Microsoft. Atención a eso. Y no es que el Nasdaq sube. Y las fangs suben. Hay fangs que suben más. Mira. 0.64% en Facebook. Y Microsoft 3% por las noticias que tuvo. Aquí estamos. Está en un soporte. Se está acercando a un soporte aquí. Aquí estaría buen precio. Menos de. Si se acerca a 310. Está un precio. Pero espectacular. Porque aquí tiene un fuerte soporte. Aquí también en 2. En 3 puntos. Pero actualmente. Está aguantando igual en 3. 1, 2, 3 puntos acá. Y está aguantando aquí igual. 4 puntos. Está aguantando muy bien. Su soporte Facebook. Vamos a ver Google. Google también está a muy buen precio. No se va a ir a ningún lado Google. Y está a buen precio. Ten un soporte como te puedes dar cuenta. 1, 2, 3 puntos. No. Yo quiero que caiga por debajo de 2.700. Bueno. Es tu manera de invertir. Si gustas. Puedes esperar. No hay ningún problema. El día de mañana me como con patatas. Lo que digo. Porque cae 4% y dicen. Sí. Yo le agarré más barato. No hay ningún problema. Depende del modelo de inversión. Lo mismo que Apple. Que está en soportes. No está queriendo romper el soporte de 2.70. Se está consolidando. Y Apple no ha caído mucho. Es por el Apple Verso. Por todo. El 5G. Etcétera. De Apple. No está queriendo. Ya ha rebotado 3 veces. No quiere bajar por menos de 170. Entonces yo la veo para iniciar posiciones. Pero con pinzas. Con miedo. No miedo. De que se va a ir en quiebra. Sino miedo de que estés pagando un poco sobrevalorado el precio de Apple. Yo le voy a añadir posiciones. Y le voy a añadir una de orden de 169.98. En este momento. Cuando termine el video. Lo mismo que Tesla. Ya no quiere bajar por debajo de 1000. Ha aguantado. Y esta es muy volátil. Generalmente cuando cae. Y hay un crash del 2% en el Nasdaq. Esto cae 5 o 6%. Entonces no se ha visto tan afectada. Y se ha consolidado por encima de los 1000 aproximadamente. Sigue a buen precio. Para iniciar posiciones con un poquito de pinzas. Como Amazon. Digo perdón. Como Apple. Pero hay que tener cuidado. Amazon. Yo la veo a muy buen precio. Por debajo de 3200. 3300. Estaba a muy buen precio. Si se acerca a los 3000. Le voy a hacer una pequeña reentrada a Amazon. Me parece una empresa para largo. Vamos a ver los ETFs para toda la vida. De manera rápida. El SOXX no está moviéndose mucho. Dólares aproximadamente. Y como te puedes dar cuenta. Sigue en soporte. Aquí el ETF de los semiconductores. Tiene NVIDIA. Qualcomm. Etcétera. AMD. Intel. Todo lo que tenga que ver con semiconductores. El tema de los aviones. De las aerolíneas. 21 menos de 22. Para iniciar posiciones la veo correcta. Porque puede revalorizarse hasta los 30 aproximadamente. Y tendrías un rendimiento de unos 40, 35% de rendimiento. 40. Si la agarras en este momento. Y tiene un soporte. Y lo está aguantando en 1, 2, 3, 4 puntos. Hay que tener un ojo. Si no quieres invertir. Ya sabes. En Delta. American Airlines. En Luf. Etcétera. Puedes simplemente venirte a este ETF. Que tiene exposición a varias aerolíneas. De todo el mundo. Y te olvidas. Y tienes exposición al sector. De aerolíneas. Que no se verá a ningún lado. Y tarde o temprano se va a recuperar. Pero sin el riesgo de elegir una acción individual. El ETF de la energía solar. No se está moviendo mucho. Las especulativas están subiendo. Interesante. ETF de Japón cayendo. Sigue a buen precio el ETF. Si no quieres invertir. Digamos. Uy. Está aguantando titánicamente. Su soporte de menos de 70. Vamos a ver cómo le va. No está queriendo subir mucho. Hay que tener cuidado con eso. Los dividendos cayendo. Obviamente. Porque todo está en verde. Bueno. No todos. Están en verde. Están laterales. O en rojo. Como te puedes dar cuenta. JP Morgan sigue cayendo. Está en 150. Muy buen precio. Atención a eso. QSR sigue cayendo. Si se acerca por debajo de los 55. La voy a considerar. McDonald's y Coca-Cola están en máximo. Si no me interesan. Las criptomonedas. Ya las vimos. Está en positivo. Jelly Bitcoin. Y las especulativas. El Lemonade no va a ningún lado. Corsair subiendo 1.69. Que es la que más está subiendo de todas. Bueno. El ETF de ARK un poco más. Tattoo Chef sigue yéndose al abismo. BlockFi está prácticamente lateral. Subiendo casi 1%. Lo mismo que Palantir. Lemonade. Ay. Lemonade. Que haremos contigo. Sigues cayendo y no tienes fondo. Y bueno. Lemonade. Muy especulativa. Depende de ti si le agregas. Yo te dije que por debajo de los 20. Estaba a buen precio. Nunca llegó por debajo de 20. Tiene un interesante soporte en 20. Corsair. Hay que estar atentos a eso. Palantir. Querido Palantir. ¿Dónde te has ido? Y bueno. Está en 14. Para iniciar posiciones. Porque está en 42. Está correcta. Si quieres el riesgo y la vida es una carnal. Hay que vivirla. Y eso sería todo. Bueno. 4% Shopify subiendo. Sí. Tengo una posición interesante en Shopify. Está subiendo. Es importante que sepas que cuanto más especulativa sea la empresa. Más es su rendimiento. O depende de su caída también. Por ejemplo. ¿Dónde está Blizzard? Está cayendo Blizzard. Y. Porque ha tenido una revalorización increíble. Y Nintendo está subiendo. Por ejemplo. Entonces te das cuenta. Le voy a agregar Sony al seguimiento de aquí. Porque. Me parece una empresa a considerar. Aquí está Sony. Ya está recuperándose. Como te dije. En 110 tiene un soporte. Sigue a buen precio. Entonces tienes que echarle un vistazo. Intel cayendo. Amazon cayendo. Atención a esa. Todo está en positivo. Pero Amazon cayendo. Está a muy buen precio. Hay que tener cuidado. Y añadir de a poco. No sabemos que nos espera con el tema de la inflación. Entonces por favor. Sean responsables con su dinero. En este tiempo de incertidumbre. Bueno. Me estoy viendo muy tentado. De añadirle posiciones. O a Sony. O a Apple. O a Amazon. Obviamente porque tengo efectivo. Y se me viene un poco. De ganancias. En los próximos días. Pero tienes que gestionar tu efectivo. Si tú por ejemplo. Tienes mil dólares. Has invertido ya 700. Y dices. Ay no tengo todavía. Pues no tengo Sony. Aguántate. Aguántate. Tal vez Apple. Sony es un poco. Bueno. Depende si tienes. Por ejemplo. Si tienes Facebook. Google. Amazon. Todas una tecnología. Apple más. Deberías ir por Sony. Porque es un sector diferente. Parecido. Pero diferente. Entonces. Eso es importante. Gestionar tu cartera. No puedes tener. A pesar de que sean empresas diferentes. Del mismo sector. No tiene sentido tener. Facebook. Apple. Amazon. Las FANG. Directamente. En tu cartera. Y decir. Estoy diversificado. No. Porque todas se mueven parecido. Parecido. Entonces. Todas están en el Nasdaq. Para eso te compras. El Nasdaq 100. Y estás más diversificado. Y expuesto. A varias empresas más. Importantes de tecnología. Entonces. Es importante. Que pienses en eso. Depende de cada persona. Su gestión de riesgo. Su modelo de inversión. Si es a corto. Mediano. A largo plazo. Pero las empresas. Están a muy buenos precios. A muy buenos precios actuales. Y para echarles un vistazo. Especialmente. Las especulativas. Las de largo plazo. Las criptomonedas. Prácticamente todo está a buen precio. Casi todo. Está en algún soporte. Entonces. Tienes que ir. Hacerles análisis. Y especialmente. En estas épocas de incertidumbre. Yo te recomiendo. Ir a largo plazo. Empresas. Que si caen. Y caen. Y caen. Tú estarías tranquilo. Tranquila. De hacerles reentradas. Si te metes muy fuerte. A Palantir. A Corsair. Muy fuerte. Te metes a. Limonade. A Tattoo Chef. A estas empresas especulativas. Tendrías miedo. De hacerles reentradas. Ay no. Y si no se recupera. Pero si cae 10% el día de mañana. Facebook. O Google. O Apple. Van a estar comprando. Como si fuera pan caliente. Como pan caliente. Van a estar comprando. Las personas que obviamente. Tienen inteligencia financiera. Espero que mi contenido. Te aporte mucho valor. Si es así. Dale un puñete en la cara. A este tipo. Si a este tipo. Por acá te voy a dejar. Una lista de reproducción. Son tres listas de reproducción. De mis cursos. Gratuitos. Por el amor de Dios. Gratuitos. Para que aprendas a invertir. En la bolsa de valores. Y aquí un video. Sobre cómo protegerte. De la inflación. Les mando un abrazo. Que tengan un reparador. Descanso. Buenas. Noches.